Y sobre el tema, expertos en sanidad advierten que 6 millones de hispanos se quedarán sin cobertura médica por la derogación del Obamacare. De ellos, más de un millón serían niños. La Federación de Hospitales Estadounidenses opina que será una decisión que restringirá la asistencia financiera para el acceso sanitario, revertirá el Medicaid y además traerá inestabilidad al mercado. ¡Havana! Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.